Hola amigos, te saluda tu amigo y servidor Elmer Cortés para invitarte al gran concierto Latinos en Hollywood. Este sábado 30 de noviembre a partir de las 6 pm en el Pavilion Garden 5930 Franklin Avenue, Hollywood, California. Latinos en Hollywood, un gran concierto que no te puedes perder. Estará tu servidor Elmer Cortés, al igual que Gustavo VII y muchos artistas de renombre en Los Ángeles. Así es que Latinos en Hollywood, un gran concierto 30 de noviembre, este sábado a las 6 pm. No te lo puedes perder. Estarán las cámaras de Poder Latino TV cubriendo el evento, al igual que se transmitirá en vivo por Radio Centroamérica.com. Así es que no puedes perderte este gran concierto, Latinos en Hollywood. Ahí nos vemos.